Hola, ¿qué tal? Soy Plácido. Ya estoy por aquí otra vez. En este tutorial voy a explicaros cómo subo yo los vídeos de YouTube al foro. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a abrir un explore. Lo abrimos. Y vamos a entrar en YouTube. Lo tenemos aquí. YouTube. Lo tenemos abierto. Buscamos el vídeo que queramos. Yo en este caso voy a poner por aquí Tombi BTT, que creo que tiene bastantes vídeos por aquí. Y voy a coger cualquiera de estos vídeos. Este mismo. Lo abrimos. Y cuando el vídeo ya esté abierto, vamos a pinchar aquí, donde pone compartir. ¿Lo veis? Aquí. Pinchamos. Y seguidamente pinchamos aquí, en Insectar. Pinchamos. Y veis, aquí se ha abierto un código, una serie de letras y números. Y me se ha abierto de color azul. Me se ha abierto de color azul porque yo tengo activado esto de aquí. Aquí, donde pone Utilizar código de inserción anterior. Si no lo hubiese tenido activado, así en este caso, saldría este código, pero aquí no está el link del vídeo. ¿Vale? Por lo tanto, si no lo tenéis activado, acordaros, pincháis aquí y en todo este código ya tenemos el link del vídeo. En este caso no lo veis de color azul, pero lo ponemos. Pinchamos, pinchamos con botón izquierdo del ratón sin soltarlo, arrastramos, para abajo, todo el código. Y ahora pinchamos con botón derecho y le damos a copiar. ¿Vale? Aquí, copiar. Ahora vamos a abrir un Word. Jode con la palabrita. El Word lo pronuncio de aquella manera, pero bueno, creo que me entendéis. Lo abrimos. Clicamos, botón derecho. Y pegar. Vale. Aquí en todas estas letras, en este follón de letras que hay aquí, está el código del vídeo. Fijaros que si no lo sabemos nos volvemos locos, como me pasó a mí al principio. Si no me lo llega a decir Tombi, pues aquí te vuelves loco, no tienes ni idea. Bueno, pues yo os lo voy a explicar. Mirad. Aquí, donde pone Ember, delante de Ember, veis, nos vamos aquí. SRC y aquí veis que hay dos comillas. ¿Vale? Acordaros, delante de Ember. Dos comillas aquí, ¿las veis? Y otras dos comillas aquí. Bueno, pues tenemos que coger todo este link, pero quedando libres las dos comillas. Tanto estas, como estas. Así que, pinchamos con botón izquierdo, arrastramos sin sortar, con cuidadito, y llegamos aquí. Aquí, veis, ya lo tengo. Fijaros que estas dos comillas quedan libres, y estas dos también. Ahora, sobre el link, pinchamos botón derecho, y le damos a copiar. Copiar. Y ahora vamos a abrir otro explore, y abrimos la web. La web que nos interese. En este caso, VTT Garraf, la de Tombi. VTT Garraf. Aquí la tenemos. Ya la tenemos abierta, la veis aquí. Nos vamos aquí a la sección que queramos, a la que a nosotros nos interese para subir el vídeo. Yo en este caso, para enseñarlo, pues pincharé por aquí mismo, da igual, en vídeos. Pincho aquí. Vale, y ya tengo esto por aquí. Ahora pincharemos aquí. Aquí, ¿lo veis? Ya tenemos esto. Y pinchamos aquí para poner el título. Ponemos el título que queramos. Bajamos aquí abajo. Y ponemos aquí la descripción que queramos nosotros. Bajamos un par de espacios, o uno, lo que queráis. Pero siempre es aconsejable bajar dos. Uno y dos. Y ahora pinchamos aquí. Donde pone Flash. Aquí. Pinchamos, con botón izquierdo. Y veis, se abre aquí en la parte de arriba, en la parte izquierda superior, se abre esta ventana. Bueno, pues aquí, aquí, pinchamos con botón derecho del ratón. Y le damos a pegar. Ahora, damos aquí, en aceptar. Y veis, aquí se ha abierto una numeración que pone 250. Bueno, pues nosotros vamos a poner 425. 425. 425. Y volvemos a pinchar aquí en aceptar. Pinchamos. Vuelve a salir otra vez, otra numeración de 250. Pues en esta vamos a poner, vamos a poner 355. 355. Y volvemos a clicar en aceptar. Aquí. Vale. Ya tenemos aquí, lo veis, el link del vídeo. Aquí tenemos la descripción que le hemos puesto. Y aquí tenemos el link del vídeo. Ahora nos vamos para abajo. Y pincharemos aquí, donde pone vista preliminar. Para ver si realmente hemos subido el vídeo bien. Pinchamos. Vale, correcto. Si vemos el vídeo, así, como está aquí, es que ha subido perfectamente. Si no lo viéramos, y viéramos un link de letras, pues ya nos podemos ir para atrás y empezar de nuevo, porque no lo hemos subido. ¿Vale? Bueno, una vez que ya lo veáis así, es que está todo correcto. Entonces, ahora ya lo que nos falta, el último paso, es pinchar aquí, donde pone enviar. Pinchamos. Esperamos un rato y el vídeo habrá subido al foro. Yo no pincharé porque no lo subo. ¿Vale? Bueno, espero que os sea útil y un cordial saludo a todos.